Tengo que aprender que un soldado muerto no gana batallas Queda en la hornacina un valor que vale más que cualquier arma A torso desnudo, con la piel en juego, enfrento la vida Reparto las cartas, doblamos la apuesta y gana la partida Hay que estar atento, cuando llueve uno suele tronar, puede He de ser astuto y comprarme a tiempo, porque todo es breve Ir pisando mierdas es precio asequible, por mirar el cielo Es regalo justo, sufrir nostofobia, cada vez que vuelvo Aprendí a cantar, en la carretera, vida irregular Me gusta volar, más no cojo altura, miedo irracional Tengo que rodar y perder la voz, tengo en cada sitio abrazos y una habitación Me pregunto yo, si mi patria es el mundo ¿Dónde está mi casa? Roza la pupila, la razón inerme, quietud de domingo Puede más el quiero, continúa el puente y luego el estribillo Ir pisando mierdas es precio asequible, por mirar el cielo Es regalo justo, sufrir nostofobia, cada vez que vuelvo Aprendí a cantar, en la carretera, vida irregular Me gusta volar, más no cojo altura, miedo irracional Tengo que rodar y perder la voz, tengo en cada sitio abrazos y una habitación Me pregunto yo, si mi patria es el mundo ¿Dónde está mi casa? Tengo que rodar y perder la voz, tengo en cada sitio abrazos, cena y un colchón Me pregunto yo, si mi patria es el mundo ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Tengo que aprender, que un soldado muerto no gana batallas ¿Dónde está mi casa? Tengo que